Muy buenas a todos queridas y queridos Charlys de YouTube, ¿qué tal estáis? Soy Charly22, segunda jornada miércoles, segunda jornada miércoles de la Champions Y también han pasado cosas, la verdad que también han pasado cositas, así por encima, victoria muy sufrida del Atlético de Madrid ante el Feyenoord Victoria importantísima porque su rival de la primera jornada, la Lazio, ganó en extremis al Celtic, gol precisamente de, bueno, para mí un jugador muy infravalorado de Pedrito Rodríguez Exjugador del Barça y ahora mismo pues el Atlético de Madrid está ahí con la Lazio, ahí pelean los dos, el Celtic ahora mismo con cero Y el Feyenoord, que me parece que tiene un punto, no estoy seguro, ahora tengo dudas sinceramente Pero ya digo, victoria muy sufrida del Atlético de Madrid, pero bueno, había que ganar, sí o sí, había que ganar, sí o sí Y luego, en lo que viene siendo los partidos de las nueve, pues hay para comentar también, hay para comentar también Victoria sufrida del Manchester City ante el Leipzig, 1-3 1-3, pero los dos goles han sido los minutos finales y bueno, ha sido Julián Álvarez el que ha desatascado el partido Que ya le digo, el Manchester City, el tema de los nueve va a pasar mucho tiempo sin que tenga problema Porque Haaland por un lado y luego de recambio tienes un tío como Julián Álvarez que yo creo que está Yo creo que está para ser titular en cualquier equipo de élite europea a excepción del City que tiene Haaland Pero bueno, que podría ser titular un gran de Europa Julián Álvarez, perfectamente Luego, el grupo de la muerte, que bueno, el grupo de la muerte se pone espectacular, tío Se pone espectacular, Dortmund y Milan pechean 0-0, siguen los dos Bueno, siguen los dos, han puntuado a los dos, sí, pero no marcan O sea, no marcan ninguno de los dos, están los dos con cero goles Y sin duda, de hecho, lo voy a confesar, ¿vale? He estado dudando si hacer este vídeo del partido del Barça, que va a ser finalmente docable O del partidazo del Newcastle ante el Paris Saint-Germain Goleada 4-1 en St. James Park Y ya digo, me quedo dudando, ¿eh? Me quedo dudando porque me pide mucho también hacer un vídeo del partido entre el Newcastle y el PSG Pero digo, bueno, como digo siempre, los equipos españoles tienen preferencia Pero ya digo, me han entrado ganas de hacer vídeo de este partido Me han entrado ganas de hacer vídeo de este partido De hecho, viendo la clasificación, ahora mismo el Newcastle es líder Cuatro puntos Y ya digo, me sorprende porque la primera jornada contra el Milan Fue, en mi opinión, fue a no perder O sea, es que el Newcastle no estuvo bien en ese partido Pero luego, sin embargo, contra el PSG Ha sido una apisonadora Una apisonadora A Kylian Mbappé prácticamente no se la ha visto O sea, partidazo Partidazo del Newcastle Y ahora sí, vamos con el partido del Barça Victoria importantísima Pues igual que he dicho ayer Que el Madrid tuvo el partido más complicado a priori De su fase de grupos en el campo del Napoli Pues el Barça lo mismo Que sí, por ejemplo, el campo del Sáktar yo creo que también va a ser complicado Pero yo creo que el campo más complicado del Barça en esta fase de grupos Sin ninguna duda era este Sin ninguna duda era Estadio Dodragao Del Porto Victoria por la mínima en un partido con muchísimo sufrimiento No ha sido buen partido del Barça ¿Para qué nos vamos a engañar? De hecho, yo creo que el resultado justo hubiese sido un empate La verdad Pero bueno Como están diciendo Porque he visto algunas declaraciones de jugadores postpartido Bueno, de Xavi, de Ferran De Ter Stegen De Koundé He visto ahí algunas declaraciones postpartido Básicamente se enfocan en saber sufrir Y han sabido sufrir, sinceramente Han sabido sufrir un partido que en la primera parte Bueno, estuvieron Medianamente Tampoco estuvieron muy bien Pero bueno, estuvieron mejor en la primera parte que en la segunda Yo a Félix Me acuerdo que tuvo una Bueno, que tuvo Bueno, y a un misilazo que paró el portero Lesión de Lewandowski Golpe en el tobillo Golpe en el tobillo a Robert Lewandowski Que en principio parece que es susto En principio parece que es más susto que otra cosa Pero Pero bueno Es más susto que otra cosa Pero bueno, ha tenido que Bueno, aquí no ha terminado la primera parte Entró Ferran Que bueno, finalmente Ferran iba a ser el que El que le iba a dar El tiburón El que le iba a dar La victoria del Barça En colaboración Con dos personas La primera Conocido Ya digo Los que seáis suscriptores De hace tiempo del canal Y hayáis visto el modo carrera Del Del FIFA Creo recordar 21 El modo carrera Quizá una de Valencia Un viejo conocido Mi querido Rastas Romario Varó Que de hecho Terminó el partido Y se le veía a Romario Varó Todavía rayado Porque es que Vaya regalo Chaval Vaya regalo Vaya regalo De Romario Varó Un intento de pase Para Un pase hacia atrás Para Para su compañero central Pero ya digo Fue una mierda No es que el pase se quedara corto Fue lo siguiente Aprovechó Ilkay Gundogan Que dejó Un pedazo de pase Para Ferran Torres Mano a mano Con el portero Y ponía El único gol del partido El tiburón El tiburón El del curso Con Ibai Yados Ferran Torres Y Ya digo Es que De lo poco así Ocasiones claras Claras del Barça Es que ya digo El gol La que tuvo yo a Félix Tampoco recuerdo Demasiado más Sinceramente Es que ya digo El Barça Ha sido un partido De más sufrimiento Ha sido un partido De más sufrimiento Ha habido polémica Si Ha habido polémica Los madridistas Bueno los madridistas Ya Algunos por Twitter Ya estoy viendo Negreira Modo Modo internacional Tanto en la primera parte Como en la segunda En la primera parte Se pedía un posible penalti De Koundé A Taremi Yo Sinceramente Si se hubiera pitado penalti Lo hubiera entendido Principalmente Porque Por el agarrón De camiseta Pero Esto es como Con el tema De las manos Hay veces Que los agarrones De camiseta Dentro del área Se pitan penalti Hay veces que no Como con el tema De las manos Uno ya no sabe Ni cuándo es penalti Ni cuándo no Pero vamos Para mí yo creo Con ese agarrón Si hubiera pitado El árbitro penalti No Vamos No hubiese extrañado Porque el agarrón Es claro Y luego La segunda polémica Mano De Joao Cancelo Que finalmente Bueno En principio El árbitro señaló penalti Pero desde el VAR Le dijeron Que no Luego el árbitro Vio Y señaló Mano Del jugador Del Porto Una mano previa Para mí No es mano Del jugador Del Porto Para mí No es mano Sinceramente Para mí Da precisamente Con la zona del brazo Con la que puede dar Para mí No es mano Sinceramente Luego Hay una posterior mano De Cancelo La mano es clarísima Duda Dentro O fuera del área Cuando lo pusieron En vivo Las repeticiones Que pusieron Cuando fuera jugada En vivo A mí me dio la sensación De que esa mano Fue fuera del área A mí me dio la sensación Pero claro Es como Lo que más Se tuvo en cuenta Fue la mano Del jugador Del Porto Pues no se ha terminado De saber Si la mano De Cancelo Es dentro O fuera Así que Poco puedo decir Poco puedo decir Y ya digo La segunda parte La segunda parte Fue muy del Porto Sinceramente Fue muy del Porto Y bueno Destacar otro nombre Del Barça Jules Kunde Jules Kunde Que para mí Por ejemplo La primera parte Estuvo mal En plan Como Que se salió De su posición Más de la cuenta Algún pase Comprometido Que Pudo ocasionar Algún susto O sea En la primera parte A mí Kunde No me gustó Pero en la segunda Bueno Es que en la segunda En la segunda Están los goles Goles Y luego están Los goles Rivales Que parecen clarísimos Pero que Se salvan Y es como si fuera Un gol propio Pues Más o menos Kunde Hizo eso Pase Extraordinario De Taremi Para Pepe Mano a mano Con Tere Stegen Prácticamente Para empate A uno Llega de la nada Jules Kunde Y saca La pelota Limpia Es verdad Que el jugador Del Porto Se queja Como si lo hubiera Para mí Sinceramente Pero la repetición Para mí Es rodo Limpio Es que ya digo Que tengo que quedar Con esa jugada También Y ya digo Para mí La segunda parte Fue totalmente Del Porto O sea Recuerdo Una ocasión De Wendel El ex De Leverkusen Que paró Ter Stegen Bueno La jugada Que he dicho Antes Luego un gol Anulado A Taremi Que hizo un chilenón Pero en fuera de juego O sea Que hubo sufrimiento Hubo bastante sufrimiento Sobre todo En la segunda parte Luego encima Por lo visto Alamin Jamal Que mira que había En Twitter Que había Que hay cachondeo En Twitter Como diciendo Que le había Dado a Cagalera Alamin Jamal No sé qué O qué coño Le ha pasado Alamin Jamal Claro Es que yo No lo he dicho Pero yo he visto En multichampions Yo no he visto Únicamente El partido del Barça Yo he visto en multichampions Y luego Xavi Por lo visto En multipartidos Que tenía problemas Intensivos Digo no no Que le dio Cagalera De verdad Alamin Jamal Al pobrecito Alamin Jamal Eso por un lado Luego también Se notaba el desgaste Por ejemplo Araujo Estaba ya muerto físicamente Estaba ya muy cansado Valde también se le veía Sobre todo al final De la primera parte También cansado O sea Ha sido un partido En mucho desgaste Un partido En mucho desgaste Y ya para colmo Expulsión de Gaby Por doble amarilla Clara En el minuto 93 Yo creo que La segunda Gaby Yo creo que Le sobró Esa acción Sinceramente Y ya digo No ha sido Buen partido del Barça Absolutamente No ha sido Buen partido del Barça Pero era un partido Que había que sacarlo Era un partido Que había que sacarlo Si o si Porque una victoria aquí Pues puede ser Muy clave Para lograr La clasificación De hecho Yo sinceramente A mi me da la sensación De que si el Barça Es capaz de ganar En el campo del Shakhtar Yo creo que ya lo tiene hecho Yo creo que ya lo tiene hecho Después de la De la victoria de hoy Así que bueno Ahora mismo La clasificación Del grupo del Barça Estaría el Barça Primero con 6 El Oporto con 3 Al igual que el Shakhtar Que ha ganado su partido Ante el Amberes Remontando De 2-0 Se pasaron a 2-3 Y el Amberes Pues bueno El Amberes Último Que bueno Ya con Con disputar La Champions Es suficiente Así que bueno El Barça A ver si Ha tenido Bueno Ha tenido Y tiene bajas importantes No estaba Pedri No estaba Frenkie de Jong No estaba Rafinha Luego encima Se lesiona Lewandowski Ya digo Muchas bajas Pero bueno Lo dijo Xavi Antes del partido También Que no era excusa Que no era excusa Si se hubiera pinchado hoy Así que bueno Victoria del Barça Dejo el vídeo hasta aquí Vale gente Like si os ha gustado Y para más vídeos Un saludo Ah bueno Por ti Bueno Se me olvidó decirlo Del Porto Me quedo Así de jugadores Que claro Estoy hablando del Barça Pero no he hablado apenas Del Porto Del Porto por ejemplo Me gustó mucho Galeno Galeno que hizo doblete En la primera jornada Contra el Shakhtar Me ha parecido Que ha hecho un buen partido Ya digo Esa banda con Vendel Y Galeno Madre mía Muy peligrosa Muy peligrosa Taremi También Dentro de lo que pudo También me gustó El partido de Taremi Ya digo El pedazo de pase Que se sacó Para Para PP En la que sacó Un D Y ya digo Son los que Con los que me quedaría Del Porto Sinceramente Así que bueno Ahora sí Dejo el vídeo Hasta aquí Vale gente Like si os ha gustado Y para más vídeos Un saludo Chao Taremi Taremi